El Santo del Día Octubre 29 San Narciso de Jerusalén La vida en Jerusalén de los siglos II y III no pudo haber sido fácil, pero San Narciso logró vivir más allá de 100. Algunos incluso especulan que vivió hasta 160 años. Los detalles de su vida son incompletos, pero hay muchos informes de sus milagros. El milagro por el cual se recuerda más a Narciso fue convertir el agua en aceite para usar en las lámparas de la iglesia el Sábado Santo, cuando los diáconos se habían olvidado de proporcionar alguna. Sabemos que Narciso se convirtió en obispo de Jerusalén a finales del siglo II. Era conocido por su santidad, pero hay indicios de que muchas personas lo encontraron duro y rígido en sus esfuerzos por imponer la disciplina de la iglesia. Uno de sus muchos detractores acusó a Narciso de un delito grave en un momento. Aunque los cargos en su contra no se mantuvieron, aprovechó la ocasión para retirarse de su papel de obispo y vivir en soledad. Su desaparición fue tan repentina y convincente que muchas personas asumieron que en realidad había muerto. Varios sucesores fueron nombrados durante sus años en aislamiento. Finalmente, Narciso reapareció en Jerusalén y fue persuadido para reanudar sus deberes. Para entonces, había alcanzado una edad avanzada, por lo que se trajo a un obispo más joven para que lo ayudara hasta su muerte. San Juan Diego Radio El Mensajero de María El Mensajero de María